Esto después fue enseñando tus verdaderas intenciones, tus verdaderos cohetivos, esas cosas, y yo me entro que ya uno no cabía. A veces trabajaba voluntario porque a veces 10, 12, porque en ese tiempo había muchos turnos, había turnos de 3 a 11, de 11 a 7, y de 7 a 3. Y ahora son dos días, o sea, dos días por el día, y dos días por la noche, de 7 a 7 horas. Y hay momentos que te enredas en la telaraña y después no tienes cómo salir. Y si sales, lo que haces es que te expulsan de la fábrica. Eso me dijeron que ahora.